Cerca del mar Yo me amuriré Y al despertar De aquella ilusión 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 Pertenezco a ti Música No sé si te sirva De algo Saber que soy tuyo Que vivo por ti Para ti Que eres todo mi mundo Que ya no hay espacio En mi alma Para nadie más Pues tú te adueñaste De mi voluntad Por tanto amor Que de ti yo he recibido Por tanto cariño Por tanto cariño Que me hace tan feliz Por esas promesas Por esas promesas Que tú me has cumplido Con mis cinco sentidos Con mis cinco sentidos Música